La representación de la Comisión Europea en España ha sido el lugar escogido por DIRCOM para presentar su sexto estudio, que en esta ocasión analiza la gestión de la comunicación de crisis en España. Hace un par de años decidimos dar un salto cualitativo y pasar de meter unas preguntas en esos omnibus que hacíamos a tratar de abordar de una manera específica y explícita la situación de la crisis y cómo ve la crisis la empresa española o la organización española. El estudio, patrocinado por Ketchum, se ha desarrollado durante el último año y medio por un equipo de trabajo conformado por miembros de la asociación que ha analizado nueve sectores empresariales basándose para ello en métodos cualitativos y cuantitativos. Un 60% de los encuestados afirma tener un manual de crisis, si bien reconocen que la herramienta que consideran más útil en estos casos es el seguimiento y análisis de la cobertura informativa, con más de un 98% de respaldo. Nos hemos encontrado una actitud francamente bastante defensiva, achacando mucha responsabilidad, que ha salido por ahí en los comentarios de David, mucha responsabilidad a los medios en generar crisis o engrandecer crisis y también pidiendo mucho soporte a la administración para resolver crisis. Sin embargo, y a pesar de los datos aportados por la investigación, las empresas aún no dedican los suficientes recursos para prevenir este tipo de hechos inesperados, esperando en la mayor parte de los casos al momento mismo de la crisis para ponerse manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!